¡Gracias! Y además, el envase es no retornable Nueva soda esencial con las burbujas justas ¡Probala! ¡Deliciosa! ¡Saludos, Doña Raquel! ¡Salute! Muy buena esta soda esencial Exquisita, muy refrescante Y con agua mineral No te olvides Te la recomendamos para que la pruebes Nada más hasta que hemos llegado Gracias por habernos acompañado Les deseamos una muy buena jornada Y les recomendamos que se sigan cuidando Hasta mañana ¡Gracias!